Y la gótica culona, un besazo y hasta pronto Busco gótica culona, tío, es que puto nombre Bueno, a ver, a ver qué tal sale la partida, tío Saludos para Melamido Busco gótica culona Uy, cómo ya dice el nombre, lo voy a fingir Busco gótica culona Ando buscando, es un cartel con pata Es un cartel con pata, ando buscando gótica culona No, yo he dicho solo el nombre de gótica culona Y ahí dice, busco gótica culona Qué mamá, a ver, a ver A ver lo que quiere, a ver lo que quiere el muchacho Díselo, Esteban, vamos a ver qué da la partida Bueno, esta partida, sabéis, full tank es Repor Fiora, bueno ¡Qué pedo, güey! ¡Qué rápido de la f***! ¡Qué velocidad, güey! Vas a pelar aquí Tú sabes usar ahorro, ¿no? ¡No ha pasado! Me tocó contra mí, contra la puta madre ¡Hostia! ¡Oh, no, no, no! ¡Te lo has alpado toda! Joder, el otro, el grito ha pegado Jareputa Vale ¿Listo? Vamos No me jodas que la culona le ha llegado, qué asco Le daría al minion Vale, a ese está bien, le hemos dado ahí Aunque pierdo minions Sí Perdí a minions Tío, la Q, qué asco, tío Como había minions por medio, pero fíjate, intenté que tirar la Q para no darle al minion y le di a uno, creo Bueno, lo chévere es que tú tienes sustain Sí, con pie veloce, por eso me pillo pie veloce, siendo ADC y tal, y el heal también me he pillado, con ingenar tú ¿Sabes a quién me hubiera podido traer a Zed? Zed es tanque y es un muy buen support Sí, antes, el que se fue dijo que iba a usar a Zed, pero se nos fue, creo Sí, escuché que dijo que iba a ir a Zed y ya no, nadie fue a Zed Es que uno iba a ir con Zed, pero no sé Bueno, al 3 podemos hacer un all-in Ya, es que es eso, hasta que tú no tengas al menos nivel 3 Uy, es que es muy cansón No, toca las pelotas mucho así Es que lo de los ganchos ha sido súper desgraciado, la partida anterior de full gancho esto Vale, dale, dale ¡Ah, la verga! ¡Qué fácil! Bueno, vamos mal ya, de puta madre Esa figura se le está tirando al Malphite como que fuera de dulce, bueno Hombre, es que es una puta madre Con la Q-Flash, Q-Flash y se muere, cabrón ¡Oh, Malphite! Bueno, listo, ya tengo la W ¡A la muerte, hombre! Y si se iba a comer, me ibas a putear a mí, cabrón Esa es 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 Yo puedo entrar por aquí, muchachos Se le puede jugar, se le puede jugar ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí, ahora! ¡Me da mi mierda! ¡Para eso no rankees, cabrón! Menos mal que no me he metido con la E Si no Menos mal No, ahí lo has cagado No sé, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? My bad Sorry No, NP ¡Vamos, Malfite! Ya, bueno, ya se fue El Drake sale ya, ¿eh? Joder, quería farmearme eso El gordo siempre es Lo que más muertes provoca en LOL El minion gordo ¿Dijiste Spito? ¿Por qué no me apareces en LAN? Tengo la lista llena, imagino ¿Cómo la de ellos? La vi Pues vamos a rezar Porque no se lo hagan Nos quedó, nos quedó mucho Y en Drake, dice Vamos, vamos, vamos Tú para allá Cuidado que nos stunían los dos Y nos pegamos ¿Sabes usar a Orn? Sí ¡Te lo hizo! No me jodas, que mierda Lo que pasa es que tienen mucha movilidad Sobre todo Las taminas de los huevos, eso El Choba tiene bastante CC y todo el pedo Cuidado que te hacía el... Lo que te vas a hacer es... Lo que te vas a hacer es... Sí, sí, sorry No me jodas, no me jodas No me jodas No me jodas Vale, entonces juguemos safe Sí, es... Pensar que con el equipo que tenemos en full tank y tal Si no morimos en línea Si intentamos formar todo lo que podamos Más o menos No me jodas No me jodas No me jodas El Bardet está full aquí en mid Joder, que mal la quito con este coño ¿El Draven va aquí, Choba? Ah, no, si está conferencia Ese se llevó de permanente Voy para allá, Choba Aquí, aquí Ayúdame, Choba Choba, Choba El Bardet viene para acá, eh Bardet va a caer por aquí No, no se colarga No se colarga No, no se colarga No, no se colarga No, no se colarga Que verga Que verga Vale, fallo el salto Ay Dios No, 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 no Verga, verga, verga Vamos a regresar Uy, suave Es la que le llevo Deja, deja Deja, deja Mmmmm Lirga Voy a intentar farmear el corto, ven Ven, ven, ven Si, 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 si lo estoy Uf Buena, buena esa Es el trino de haber calculado, me mato, el hijo de la chigada Es que no me dejará farmear Tienes que ser fácil, esperemos Ya con la ulti ya podemos hacer mas cosas. Que hace tu ulti? Empuja. Si empuja y sigue contra el terreno a los que empuje pues les stunio si no no. Bueno, me meto aquí para atras. No me lo creo. Que puto era. Bueno, ya tengo el 10. Me voy a pillar este primero, es mejor. Si, mejor. Uh, vimid. Ostias. Y bardo otra vez aquí. Joder, toca pelotas. Te vas a unear con la Q eh. Uh, porque no llego la Q a la torre si no. Vale, bueno. Esto no esta partido para nada. Un saludo a Guzzi. Un saludo a Luis. Un saludo a Arly. Un saludo a Ayet. Como consigo. Un saludo a Pilto. Ese se barda de continuo. Este bardo como roba. Ve a papu. Ves bardo de mi casa. ¿Quieres pelear? Podríamos, pero. Tengo el salto. ¿Ves? El chobal debería aprovechar que no esta con la ulti. El Trina. Trina bajando. Trina bajando. Va. Cuidado, cuidado, cuidado. Ah, vale. Está yendo bien. Trina bajando. No. No. Fuck. Dios. Toca de pelotas, tío. Pues estamos jodidos aquí. Tengo ulti. Mi ulti me la estoy guardando para usarla en bot. Si bardo o robamea, la hacemos igual. No. ¿Será que voy de una vez a bot o qué pedo? No. Bueno. Voy para allá. Vale, bueno. Al menos. Al menos recogí la. Eh, le voy a usar el heraldo. Si, si, si. Estaría bien. Tengo la ulti y metamos a bardo. Hostias. Eso, ves. Eso no me lo esperaba. Fuere. Uff. Me voy a perseguir. Uy. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, va. Ah, se escapó. Se escapó. Se escapó. Mierda. Tenía la ulti en breves, tío. Pero es que no me convertí a meagernar, tío. La botamos, la botamos, la botamos. Tres tanques aquí dando hostias, tío. ¡Piedra! ¡Tu madre! Tentro de tu enemigo. Es que se lo matamos. Ya, le hemos dado bien, eh. Ayúdame a hacer el dragón. Uno. Con uno que me ayude. Ahora vamos. Pusamos esto y... Ay, tiene ping aquí también. Mierda, mierda. Que 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 mierda. Viene para acá, Piora. Vámonos, vámonos. Siguiendo, siguiendo. Ah, bueno. Viene para acá, Piora. Viene para acá. Con la choriza. Vale, no, no, no. Va queo, va queo, va queo. Vale, vámonos. Estamos de un poco de vida. Yep. Ay, yo me quería hacer ese dragón, wey. Si no se puede, no se puede. Va a hacer la V. Se lo va a hacer la V. Se lo va a hacer la V. Se lo va a hacer la V. Ahí va. Que hija de la puta. Le voy a, le voy a soñar. Le voy a tratar de soñar un poco aquí. Se lo está haciendo, se se lo está haciendo. Yo necesito farmear. Yo te voy a farmear. Yo necesito farmear. En mi punta cara me lo robó la graciana. Aaaaah. Se lo está haciendo. No se lo está haciendo. No se lo está haciendo. Cuidado. Malfrey, voy para allá. Voy para allá. Malfrey, voy para allá. yo me tiré la ulti, pero nada, paso yo uso R, yo uso R dale pues, dale, a la una, a la dos, dale pues, dale dale dale, 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 dale tengo ulti, tengo ulti muerto, buenisimo estamos subiendo, estamos subiendo go, 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 meteos, meteos a full voy, 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 voy para allá, voy para allá se lo hacemos, se lo hacemos uno así me salvo, me salvo, me salvo el idiota no me creo que se me vaya a escapar tío, no me lo creo un puto básico, vale se acaban de dar cuenta que era la curadeva ah, mierda tengo la ulti, eh pero no, aquí no podemos, no podemos no, mierda no, y no les tengo aquí, coño ya, ya intenta ir a hacer pendejo 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 que es una mierda, we como robame a ahagra jejejejej jijijiqui vale, cambiamos puestos ya que siento, me queda en top Tanti, lee la descripción. El sorteo ya terminó en el anterior. Lo único que hago es varios sorteos. En plan, cuando termina uno, empiezo otro. ¿Y quién ganó yo? Ganó uno que sinceramente le he escrito y no me ha respondido. Y no es coña. Es que no me responde. No hay problema, regálamelo. No, no, no. Una mierda, para eso lo uso para otro sorteo. No te jode. No, pero le escribí y no me ha respondido. Pues nada, chicos, yo qué sé. Pero la anterior era ese sí. Ese sí me respondió. ¡Hostias! ¡Mierda! 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 ¡Uf! 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 ¡Hostias! 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 Ahí ha estado un poco jodido. Yo me piro de aquí. ¡Va, que uf! ¡Um! ¡Atas, atas, atas, atas! ¡Atas, atas, atas! Atas, 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 atas. Me agargo. Al final no me bajas pero nada, loco. Mmm... Bah, voy a togo entonces. Pero lo de mi combo entonces, qué. Eh chicos, hey guys ¿Boli? Mierda A ver, voy para allá Lo matamos, lo matamos Tengo ulti, tengo ulti Es probable Marico, maldito guardo, loco Ahí va el guardo, ahí va el guardo top Ahí va el guardo top Vale, vale, vale Vale, yo sigo, pero vamos Hostias What the fuck La ulti es, hijo de la verga Mierda Nah, es tu Que este equipo renta Hijo del bardo, yo no me esperé que el bardo estuviera ahí Hijo del bardo, gilipollas Hijo del bardo, mano Que perro tu amigo Que perro, que perro Esto me da la puta, wey Matamos mis malfa y pusha así con toda tu maná, wey Con todo su poder de roca así, mamadísima Yo también lanzo rocas, eh, si te das cuenta, tío Vale, ya Tengo otro, una ulti, eh Un silo de playa, no sé Un besito linda Eh, bardo está por aquí Barda está aquí, eh Vale, ya no Que pegue, que pegue, nos damos Que pegue, nos damos Nos damos, nos damos, nos damos Tengo maná Ay, pendejo, es el aire muy mal Mierda, yo no tengo maná Yo no tengo maná, yo no tengo maná Madre, que de CC, tú No tengo maná Toma, ulti Ulti de Pedazo ulti que me acabo de meter, cabrones No tengo maná, yo no tengo maná Estuño Ay No, y me diste Ay, hostia No, no Tengo heal, tengo heal, tengo heal Ayudo, te ayudaré A la mierda No, pero seguimos, seguimos, seguimos Estoy yo Tú y yo, tío Estoy yo contra el mundo, loco ¿Ves? ¿Ves? Madre Qué grito de... Estendieron muchísimo, loco Iba a decir de maricona, pero no sé que alguien se ofenda A ver, eh, Drake El Drake hago Y lo saldré directamente Chogaz, no tiene smite, pero tiene la ulti, así que Se puede comer al Drake Ah, tengo ulti Ah, vale Bueno, a romper eso entonces No, pero si eso ha sido de... Si quedaba de puta madre, lo único que no te llegas a echar hacia detrás Y matábamos a los dos sin yo morir O al menos, bueno, Bardo a lo mejor se ha apagado Pero yo no morí Y yo gasto el heal solo por salvar al otro Quieras que no Tengo que ir a top Si nadie va a top, tengo que ir, tío Cabrones No voy para allá Yo tengo ulti en 6 segundos Chicos, Drake, Drake, Drake Malfeit, Malfeit El Drake Malfeit, el Drake Así está ahí muy lento Malfeit ¡No de puta! ¡No mueres, perra! ¡Mierda! ¡Vienes tu nelo! ¡No! ¡No! ¡No es de puta! ¡No! ¡No es de puta! ¡No es de puta! ¡No es de puta! ¡No es de puta! ¡No funcionó la ulti! ¡What! ¿Qué mierda de alcance tiene entonces? ¿Qué puta mierda de alcance tiene, tío? ¿Qué puta mierda de alcance tiene, tío? ¿No le llegaba a mí el día ahí, casco, tío? Creí que sí Pues vaya malo esto ¡No es de gran puta! ¡No es de gran puta! ¡No es de gran puta! ¡No, no, no! Esto no se puede quedar así, compadre ¡No, no, no! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No, no! ¡No mames! ¡Que la wea se prende, la wea! ¿No deja mi par mola, la puta? Hoy no eres ya su, cabrón Hoy te mueres de hambre, cabrón ¡Nah! ¿Help? ¡Voy para allá, voy para allá! ¡Me persiguen! ¡Los matamos, cabrón! ¡Nah! ¡Que erre, cabrón! ¡Ah, lo le dio! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, me dieron, pero! ¡No, no llego! ¡No, no llego! ¡No, no llego! ¡No, no llego! ¡No se escapa! ¡No se escapa! ¡Dime, coño! ¡Este tampoco! ¡No, mierda! ¡Corregado! ¡No, está muerto! ¡No, yo era inventar los básicos aunque tuviera la ulti y digo, a ver si con el tercer básico y consiguiendo velocidad de... Te ha podido hacer mucho yo ahí ¡Llega! ¡Ah! ¡Qué pena, qué pena, qué pena! Bueno, el full tank aún sigue ¿A la partida? pero el momento no va a Gauno la verdad No conf kickin bad pero monero... o mejor no pero llevo yo ¡Uyúyúy! ¡Paulado! Oh, lololololoololololololo... ¡El pc bracin a mianerolt! ¡Cagadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadoahaha Esa última mierda No, no, ¿de dónde vas? No me la juegas, no te la juegas No me la juegas, no te la juegas Busco gótica culona, pírate Busco gótica culona Puto nick de mierda Manda a coparme a esa Es picardo Es picardo Vamos a ver Yo voy a puse a agarrar La pasiva de Trynda, no, no La ulti de Trynda, como toca las hueblas, tío Qué asco Eh, creo que te va bajando Ruben Sí, sí, es muy probable ¿Y cuál de ellos? Vale, míralo Vale, este decías, ¿no? Tardo A la verga Venga, tío Les stuneo ahora, pero es que tampoco puedo hacer mucho más Sí, 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 te llegamos, te llegamos, te llegamos Eh, entrad a full, entrad a full, entrad Ya está, ya está Tomo, dime Como se lo hemos hecho, tío Como se lo hemos hecho Que se jodan por putos Por meteros con mi línea Estaba insistiendo la jugada, loco Está loco, ladrón Ya me piro No, no, no Lo voy a farmear Uy, casi la lío, casi la lío, loco ¿Quieres meter a portado, ah? Uff, driven y R No, no, me piro El Drake sale en... Ese Drake tiene que ser nuestro, eh Guardarla bien Vale, ya tengo ahora el cronómetro, vale Así que a lo mejor me puedo... Si tengo la ulti, me puedo meter a full En plan, cuando se me hagan ner El baiteo coreano, tal cual Jajajaja Yo quiero matar a Mardo Pero es que se escapa el cabrón Yo me aguanto Vale, voy a puxar bot Vale, están puxando Vale, cuando que... Puxa, puxa a mi, puxa a mi Tengo ulti lista para... Tengo ulti lista para dragón Vale, vamos a morir Vamos igual con la fibora Voy con el Drake Está rota la fibora Si se te tiran la fibora, lo matamos Sí, sí, sí Bah, que mal salto he tirado Drake, coño Voy para allá, voy para allá Yo estoy yendo, eh Ah, yo tengo la ulti Va 720 Se lo dejo a Joe y se lo coma Si, saco mi y yo ¡Ay, morra! ¡Uy, me caí! ¡Lol, lol, lol! Joder, no salta esto, una mierda. ¡Ejate la ulti, perros! ¡Ay, morra! Yo le sigo dando. ¡Sígale dando, sígale! ¡Loco, el dragon, el dragon, mierda! ¡Joder, la gran puta! ¡Escapó! Eh, yo tengo la E, pero... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nada, vuelvo a bot. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Matamos a Fiora! ¡La matamos, la matamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Y driving, y driving! ¡Está muerto! ¡Bien! ¡Muerte ya! ¡Yo lo maté! ¡Lo hice pedazos, pimba! ¡Ay! ¡Con la show! ¡Ya, si la agarró, la matamos! ¡Sí, ya está, ya está! ¡Toma por culo, coño! ¡Estoy hasta la hueva! ¡A tomar por culo, ya! ¡Coño! ¡No hacía falta, lo sé, verdad! ¡Hace más por culo, la bicicleta! ¡A huevo! ¡A chuparla, parla! ¡A huevo! ¡Full tankies a la verga! ¡Sí, sí, sí! ¡Full tankies! ¡Voy 7-3-8, eh! ¡Voy de puta madre! ¡Voy de puta madre! ¡Tira el trino y la matamos también! ¡El Malfaiz bailando! ¡Ay, ay, ay, la vi, la vi, la vi, la vi, la vi, mierda! ¡Me convierto! ¡Voy a pasar el red! ¡Si está subred, me lo dejáis! ¡Está muy easy! ¡Voy por la vi, perros! ¡Chulo, hijo de puta, que se muera! ¡Tengo golpe, tengo golpe, tengo golpe! ¡Moliza! ¡Oh, holy shit! ¡El gol! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Tío, me está poniendo putos nervios, tío! ¡Dios, tenía cronómetro y el gil y ni los he usado! ¿Quién estaba gritando con una nena? ¡Joder, el subterro! ¡Lo hace siempre, coño! ¡Ayuda, coño! ¡Cuida, coño! ¡Ah! ¡No! ¡Intenta romper! ¡Buah! ¡Te están... ¡No, yo no habría ido a ayudar! ¡O matáis a Draven ahí o no ha sido nada! ¡Reven, coño! ¡Joder! ¡No dais una, eh! ¡Hostias! ¡Es que al final ha muerto! ¡No, Malphine iba a morir y chocas como! ¡Ay, Dios mío! ¡Me lo va a ir rejapao! ¡Qué malgastas, tío! ¡Te ha ido en delay, tío! ¡TP en top! ¡TP en top! ¡Cuidado que a lo mejor te va a borrar, Fiola! ¡Ay, Dios mío! Esos gritos... Es que... ¡Su puta madre! Los gritos... De maricona que se nos suelta aquí el subterro, tú. ¡El subterro es maric... ¡Madre! ¡Los cojones! ¡Me ponen putos nervios, cabrón! ¡Me recompensas la lleva a Drive-B, ¿no? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Es que no tengo un salto ahí! ¡Oh! ¡Buenísimo! ¡Ya está el combo! ¡En el aire! ¡Combo en el aire, tío! ¡No, no! ¡Déjale, déjale, déjale! ¡A ver si está bien! ¡Dale, dale! ¡En el aire es lo bueno, tío! ¡Quién sabe hacer el combo ese es...! ¡Oh! ¡Puta madre! ¿Y tú tiras el guardián? ¡Sí, sí! ¡Es la hostia! ¡En este modo! Soy Ignar y pensa que voy tanque, pero... Soy el que hace bastante daño a distancia. ¿Ves? Voy a intentar tirar todo a mí. ¡Fue para allá! ¡Corriendo voy! ¡Hijo de...! ¡Es que... ¡Permacece! ¡Uf! ¡No! ¡Vue para allá! ¡Uy! ¡Uy! ¡Va a ver el teclado! ¡No sé! ¡No sé! ¡Pero me están teniendo puto nervios! ¡Gago en los cojones! ¡Gilipollas! ¡No he dicho nada! ¡Pinche gago, mamón! ¡Cómeme la... ¡Es un perro! ¡Que es gilipollas! ¡Va a ver el teclado! ¡Tranquilos! ¡Vamos, barbie! ¡Vamos, barbie! ¡Al barbie! ¡Te mueres! ¡Te mueres! ¡Te mueres! ¡Te mueres! ¡Te mueres! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Dale, quítate la velocidad de movimiento! ¡Dale, dale, fiorra! ¡Esta vainada! ¡Bellplay! ¡A la verdad! ¡A la verdad! ¡A la verdad! ¡Ves! ¡Si es un terror el gilipollas el que le está dando así! ¡Ay, Dios! ¡Es para hostiarlo! ¡No, no! ¡Hiros, hiros, 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 hiros! ¡Hiros! ¡Corran, corran, mis reyes! ¡Corran! ¡No, no está el rey! ¡Fa! ¡Drake, drake, drake! ¡Nueve segundos! ¡Drake, drake, 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 drake! Esperarme 10 segundos para la ulti del rey Y ya Tengo ulti en 20 5 segundos Te bajo puedes mil Quédate con ulti Va, voy a ver ¡Uy, lo que sacas ya con AR, loco! ¿Cuándo le sacaste? ¿De mil? 1.200 casi 1.000 de vidas, el desgraciado No, se mete Seguimos ¡Mid, mid, mid! ¡Chicos, mid! ¡Tengo la ulti! ¡Vale, dale, dale! ¡Te sigo, te sigo! ¡Te sigo! ¡No te aguanto! ¿Te sigo? ¿Quién me sigue? ¿Quién me sigue? ¡Mi puto Peter! ¡Joder! Con lo bien que habría estado ahí ¿Dónde coño estabais? Voli, dime, por favor, que no estabas farmeando Por favor Dime que no estabas farmeando, por favor, Voli Te estabas farmeando, ¿verdad? ¡Uf, qué buena! ¡Buenísima! ¡Pero porque la fiora me tiene tanto rayo! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! ¡Te pierdo me corta curaciones! ¡Eh, sí, ya me expliqué con esta expresión! ¡Estás mamadísimo! ¡Pero te va bien! ¡Buenísima, hombre! ¡Buenísima! ¡Venga, venga, venga! ¡La fiera, la fiera, la fiera! ¡Pues si ha gastado un montón conmigo los gilipollas! ¡Uy! ¡Toc! ¡Y el Draven, el Draven! ¡Y mi también! ¡Me cago en la puta! ¿Ago más por Draven o me quedo bien defendiendo? ¡Chocad! ¡Chocad no le da ni una cuba! ¡Chocad! ¡No me jodas que te va a matar Draven, ¿verdad? ¡No estaba ahí teando! ¡Yo estoy yendo a todo ahora! ¡Vas a por Draven! ¡Chocad! ¡Malfight creo! ¡Go! ¡Voy para allá! ¡La verga! ¡Voy en putiza! ¡Tengo Warvo! ¡Así que llego en putiza! ¡Uy! ¡Pero que me estás contando, tío! ¡Perro! ¡Bueno, bueno! ¡Lo que me he tirado, hijo de puta! ¡Dejadme el relo, eh! ¡Lo que aguanta el Draven! ¡Y no es tanque! ¡Que se cura un huevo ya, bro! ¡Se cura demasiado! ¡Yo sé que tengo el llama de verdugo, eh! ¡Que si no se hubiera curado el doble! ¡Veo por el red! ¡Con llamada de verdugo! ¡Veo así, por a ti! ¡No! ¡O por eso! ¡Eso es lo raro! ¡No es falta mierda, muchachos! ¡Los putos ADC de los huevos! ¡El varón está up, eh! ¡Lo hacemos! ¡Puedo hacerle más daño el smite de la V! ¡Al varón! ¡Me lo voy a comer a todos modos! ¡Pero tenemos dos! ¡Uy, si escapa, se escapa! ¡Una mierda! ¡No crees! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Señó, perra! ¡Se mueve por perra! ¡Ay, Sonia! ¡El perro del mundo! ¡Si se le escapa, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Perfecto! ¡La verga, hoy sí se te dejó a la fiesta, hijo de la gran puta! ¡Como chinga el maldito bardo, wey! ¡Tengo ulti, tengo ulti! ¡Nos metemos, para la verga! ¡Porque soy verga! ¡Joder! ¡Puta! ¡Todo a Graven, todo a Graven! ¡Aquí está! ¡Para la vi! ¡Para la vi, este mamadísimo! ¡A la verga, vale verga todo! ¡Para la verga! ¡Ay, Dios mío! ¡Aaah! 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 ¡Pero como ha metido tanto el puto trinca, tío! ¡Es bestial! ¡Hijo de puta, tío! ¡Hostia! ¡Cara, el recordatorio de los mortales! Y en verdad que tengo la cortaculación, espero que no hace una mierda. Yo tengo el ángel ya, pero no hace nada, tío. ¡Uff! ¡Qué oro real al tamaño del mal fallo ahí! ¡Nuestra imagen! Es que, sinceramente, no sé por qué coño se ha metido ahí. Teníamos que ir a Barón directamente, pero... ¡Es que estaba mamadísimo! ¡Te van a matar! ¡Ay, me rompo el huello! ¡Madre, tú! ¡Está básico! ¡Venga! ¡No se cura! ¡No se cura nada! ¡Puto! ¡Bardo de los huevos siempre! ¡Pírate! ¡Te va a matar! ¡Te va a matar con la gran puta! ¡Y es que Bardo es una mierda, desgraciado! ¡Hijo de! ¡Y te matará Bardo! ¡Si es que te quita más Bardo que ahí, tío! ¡Aaah! ¡Mierda! ¡Quita más Bardo que ahí! ¡Amano entre los huevos, tío! ¡Va full ítem super! ¡Ah, bueno, va con el Fanny, esperado! ¡Ah, qué Bardo es el chico! ¡Qué asco me da ese chico! ¡Ay, Dios! Bueno, bueno, con respeto que ese es mi main A ver, vamos todos a balón, todos a balón, todos a balón Que van a ir ellos a para allá ¡Nos matamos, nos matamos, nos matamos, cabrón! ¡Nos matamos, cabrón! ¡Nos matamos, cabrón! ¡Nos matamos, cabrón! ¡Al Dario, no, no, no! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ay, pero te lo digo! ¡Puta madre! Yo estoy yendo ¡El bolí siempre al día, déjenlo! ¡Igual a mí te bajas, tienes mucha vida, güey! ¡El bolí es especial! ¡Soy del tamaño del barón casi, por favor! O sea, tengo el tamaño de dos, cabrón ¡Ahí está el Drake porque sepa el mal de ellos! ¡Sí! Ahí te guardas de comer, te lo ha hecho ganas, porque no me voy a tirar el nois ¡Vale! ¡Ajo, 1200! ¡Ah! ¡Ajá, con la R de Drever se lo roba! ¡No, hombre! ¡Con un Smidey! La ulti de este no creo que se lo roben, como le romé, Barón, reportados ¡Ajá! ¡Haz un pendejo! ¡Haz un pendejo, chica! ¡No me lo pierdete! ¡Haz un pendejo! ¡No, por favor! ¡Haz un pendejo! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Nadie, no! ¡No, por favor! ¡No me maten! ¡No me maten! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Nadie, es que no! ¡Verdad! ¡Verdad! Yo que iba a 7-3, me cago en la puta ¡A la puta! ¿Qué hace Malphite allí? ¡Qué Malphite ha quedado haciendo! ¡Ni puta idea! ¡Pero es que ahí era ulti de Malphite y de GG! ¡Joder, macho! ¡Es que estoy súper descompenetrados, hijos de puta! ¿Vais a vuestra puta bola? Al menos espero que te lo mates, porque como no... ¡Hostiarte, eh! ¡Menos mal! ¡Vale, perro, el graciao, vale! ¡Menos mal! ¡Vale, perro, el graciao, vale! ¡Vaja, aún así, ha muerto! Bueno, espérate, a ver si se... Vale, ha muerto con el puto varón. ¡Nadie nos hemos quedado el varón al final, me la mierda! ¡Ese varón fue una basura! ¡No te hagas en la pared, no te hagas en la pared! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Puta! ¡A la verga! ¡Ay, Dios mío! ¡Barros! Esto, esto ya no es divertido, es triste. Bastante. ¿Qué hace? ¿Y ese TP? ¿Qué? ¿Para qué, qué coño? A ver, yo estoy yendo, veis, choga. Ya que te has tirado el total, menos así podemos aprovecharlo, pero... Yo voy para allá, yo voy para allá, para saber qué... ¡Entre, entre, entre, entre! Tengo 4.000 de vida, ahorita ya no me pueden bajar ya entre todos, me tendrán que matar. ¡No, joder! ¡Aquí hay otro! ¡Aquí hay otro! ¡Dale, dale, bimba, cómetelo! ¡Chumba la... eso es lo que me encanta! ¡Ahí, le voy! ¡Te mueres, perra! ¡Y a mí no me dio! ¡Te mueres, de verdad, tía! ¡Ahora sí te mueres, hija de perra! ¡No! ¡No, hijo de puta! ¡Ayúdenme! ¡Chica, ayúdenme a mí, no! ¡Aúdenme! ¡Justo es el día de esta Trinda, tío! ¡A todos menos a Trinda! ¡A todos menos a Trinda! ¡Cambien de foco! ¡Cambien de foco! ¡Dale a Fiora, que cae en cero coma! ¡Todos a Fiora y GG! ¡Todos a Fiora, hacerme caso! ¡Fiora, Fiora! ¡Veis, ya está! ¡Y ahora vi! ¡Todos a B y... ¡Chogaz, échate para atrás! ¡La matamos, la matamos! ¡Chogaz, para atrás! ¡Chogaz, para atrás! ¿Ves? ¡Joder, macho! ¡Chogaz, pendejo! ¡Ay! ¡Mira que le ha avisado cuando estaba en Dorado, eh! ¡Si ya ellos dos se podían matar a ese! ¡Tú te ibas y ya está! ¡Yo lo mato, yo lo mato, yo lo mato! ¡Ay, Dios, tío! ¡Te voy a matar, hijo de la mierda! ¡Ay, el teclado, güey! ¡Que no le pegues hacia el teclado! ¡Tú nos lo mates de lado al teclado, hijo de la chingada! ¡Eh, bot, bot, bot! Bueno, Draven está vivo, así que no creo que os deje tirar eso. ¡No, no! ¡Hijo de la choriza, el Draven! ¡Ay, Dios! ¡Tú te bajas al Draven, güey! ¡Qué gente, tío! ¡Larran y limp pa'l Draven y limp pa'l Trinja! ¡Oh, sí, nena! Voy a trabajar a farmear. No la caí, no muereis ahora. ¡Orv! ¿Qué me puedes mejorar o qué me puedo mejorar? ¿Al mapa que me mejores algo? Eh, sí, sí, déjame ver qué puedo mejorar. Ah, por dos, por tres. Mi más helado, creo. ¿El más helado o no? Sí, quiero ser así, ¿no? O cuchilla negra, o algo así. ¿Habramos mil a la mierda esta? No, para de fuego solar. Ah, pero es que tengo el poder tiene, me pongo la tengo. Déjame, déjamelo, déjamelo, déjamelo. Déjame, déjamelo, déjamelo, déjamelo. Voy a hacerte más helado ahora. No, el del ítem de jungla ya sí te lo mejora. Dale un último. Bueno, thanks. ¿Qué más puedo mejorar? Al Chogar no le puedo mejorar, ¿ah? Chogar, déjame blue, déjame blue, please. Déjame blue, ah. Cuidado, eh, chicos, cuidado ahora. Yo estoy solo aquí. Intentar aprovechar, porque si me vienen todos a aprovechar, ¿vale? Voy a seguir puseando. No me pueden jugar nada. No sé si me voy a jugar ahí para que me mejores algo. Porque la... La capa de fuego solar no me la pueden mejorar. Uff. Yo estoy puseando, eh. Estoy puseando top, eh. Vale, vale, chicos, no muereis, no muereis, no muereis, no muereis. Se muere, se muere. Se muere, se muere, se muere. Van a morir. Ay, hijo de perra. Que slow, que slow que meten los cerotes. No, 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 no. Se creen tanque los cabrones para... Dale, te van, te van, te van, te van, te van, te van, ganan. No, 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 no. No, 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 no. A ver si tiene que morir por mis huevos. Voy, si, estoy lleno, estoy lleno. Así, bien, me sabía. Cuidado, que van a agarrar todos para allá. Van a haber una pelea de todos contra todos. Yo voy a bajarme a la torre con el dividor si puedo. Voy a shamil, fulmil. Yo estoy en a bolding ya casi terminó. Ay, joder, a bardo Es que bardo es un tipo de perra, güey Ah, que mierda Ah, va, que obvi Y top se ha despuchado Buenísimo Te has apagado, driven Muy buena, mal fail, buena, buena Ahí la ha cagado, man, driven, que flipas Este es ahora, chicos, no, no, no os metéis bajo torre No os metéis bajo torre, que luego la cagamos No, 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 no sé que tengo la torre Yo sé que son tanques, pero... Ah, yo tengo ulti, puede hacer E, flash y ulti Tengo ulti, botamos la torre Eje, yo creo que es mejor Bumperla Nada más, ya se me va la forma de mergarnar Ya no, ya no Vamos, a boli, a boli Que gilipollas el chaval Toma, heal, te tiro al heal Corre, aguanta un poco más Ve, híjole Puto Corre en tres, en dos, en uno Ya, 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 ya El Prima ya no tiene ulti El Prima ya no se mete Porque ya se murió Ya se murió La piedra, coño Eso hago, eso hago Ahí, 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 ahí Vamos, vamos, vamos No te metas, no te metas El Drick, eh El Drick El Drick El alma El alma El alma Vete, 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 vete Dios, qué partida Holy shit Gago está muy guapo Me salió más Viene, 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 viene Viene, viene, viene Viene, viene, viene Viene, viene Viene, que vengase Va, que venga Que vengase Perrigo de puta Let's go Biches Excelente Guapo todavía Mira que me piro No se la de César No se lo de Guillermo Uff Madre mía, madre mía Qué partidita Qué partidita Placa del hombre muerto Yep Cuidado, Chava Cuidado, Chava Cuidado, Chava Cuidado, Chava Te van a ir todos Cuidado, Chava Cuidado, Chava Vete, vete Vete Mierda Que tiene 6.000 de hilo Me va a pillar la malla Yo creo, eh ¿Cómo se llamaba? Aquí ¿Cómo se llamaba aquí, tío? Dígame Dígame ¿Cuál? ¿Cuál? Ahí está Cota de espinas Es el metal de los tanques Joder Uff Cuidado Ahí podéis perder Perfectamente Yo os diría De iros yendo Bueno Si matas a Big Vale, Gordia Yo estoy yendo Yo lo que tengo en llegar Va, esta es GG Ya Eh, justo Justo Buenísima GG, Chaval Eh, apenas salgo Barón, Barón, Barón Barón, Barón Eh, ¿quieres un Red? Coge el Red Gago Sí Estaría bien Ganamos 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 Aunque tendríamos que haber ido a directo a salvar a un peruano Conventún Conventún Yo te ayudo Yo te ayudo Yo te ayudo Vamos a salvar a un desde ya porque dependemos a alguien Yo voy a intentar romper esto, ¿vale? No voy a ver 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 Bajo mil cuatrocientos con la... Sí, yo te ayudo Ya está Rompí la... El inibi no me matará Sí, sí, bien, 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 excelente, excelente Ahora tenemos que hacer esto y... Rapidísimo No nos baja nada Y tampoco le bajamos nada, una mierda Voy ya, tranquilos Yo sí le doy bastante Dejármelo con la ulti Dejármelo con la ulti Va Ya Jálatelo tú Tengo la ulti, ¿eh, chicos? Si ahora iniciamos en una de estas No, no tengo mané No tengo mané Vámonos Vámonos No, ya No, Orn Vete, Orn Vete Si estas no han venido Orn, mejorame mi hoja de rey Orn Oh, se está yendo Maldito Orn Oh, quiero... Quiero que mejore mi arma Mejoramela 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 Reportarle, por favor, reportarle Por subnorma Mejorame mi arma Chicos, bot Chicos, bot Chicos, bot Que alguien se vaya top Yo voy a bot A farm Top, top, top Top Vale, van a ir de ellos todos a mid Van a ir de ellos todos a mid Pero me gustaría pulsar esto un poco Tengo que ser yendo Ey, ey Las enfocas a breve Por favor Tengo R para lanzársela Ahora no peleéis que no estoy No peleéis No peleéis No peleéis Si, ya sabes Mucha zona Que gonorrea Vale, vale Vale, vale Se están yendo hacia atrás Pero que Alguien vaya top Si, mientras no peleemos La cosa es ahora Pues son las tres líneas En una de estas Y luego ya que las líneas Se pusen solas En plan Ahí ya podemos inicio Mucha toda Como un gigante Si, la verdad que si Yo al menos Como me voy a ganar Si Si soy un mini No peleéis ahí, eh No peleéis No peleéis No peleéis Eh, venid a bot Bot, bot, bot Todos a 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 bot Voy a bot Todos Pero venid todos A verme caso Eh, puta Vente, cabrón Aquí va a ayudar a la O Pero veo que si Ves, es que puse la línea Y ahora rompemos esto Si estamos todos aquí La torre La torre A la verga que me vale verga ¡Woohoo! Jejeje 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 Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj el meta tanque ya está, el equipo de tanque bueno chicos ya sabéis si os ha gustado like, si no os ha gustado dislike dejadme en la caja de comentarios que os ha parecido y el meta de tanque renta el equipo full tanques si os ha gustado like, si no os ha gustado dislike dejadme en la caja de comentarios que os ha parecido y hasta el siguiente chau